Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, respondió a Javier Milley por sus comentarios sobre las sociedades anónimas en el fútbol y las críticas hacia el Club de la Ribera. En una entrevista con The Sports Radio, Riquelme abordó las críticas del presidente argentino y expresó sus deseos para el país y para el mandatario. Ahora me toca estar mucho en mi club. Familia y amigos viajan y yo siempre me quedo acá. Amo mi país y siempre deseo que al que le toque conducir le vaya de la mejor manera, comenzó Riquelme, mostrando su compromiso con Boca Juniors y su país. Continuó, deseando éxitos al presidente y expresando su humildad al mencionar que le importa que el presidente sepa su nombre. En sus palabras, Riquelme demostró respeto por la figura presidencial y un deseo sincero de bienestar para Argentina y su gente. Al enfrentar las críticas con madurez y diplomacia, el presidente de Boca Juniors mostró su capacidad para manejar situaciones complicadas en el ámbito público. Esta respuesta de Riquelme refleja su compromiso con el club y su país, así como su capacidad para manejar críticas con elegancia y respeto. Su mensaje final es de unidad y deseo de lo mejor para todos, mostrando que, más allá de las diferencias políticas, lo importante es el bienestar de la sociedad en su conjunto.